Expo Granma abrió sus puertas hace unas horas con la realización de una pasarela de la compañía Arte Modas. En esta ocasión la Feria de Artesanía Arte para Papá. El evento auspiciado por el Fondo de Bienes Culturales se realiza cada año con el objetivo de homenajear a los padres en su día. Por primera vez insertamos producciones de artesanos, tanto de Baracoa como las nuevas formas de gestión estatal que vienen comercializando con nosotros desde el año 2021. Y que esta vez se insertan de igual manera a partir de que el Fondo Cubano de Bienes Culturales amplió su objeto social. Tanto con la comercialización con los artesanos como las nuevas formas de gestión. En esta ocasión se insertan con nosotros los artesanos de Holguín con sus producciones, también cuentas propias de Holguín con sus producciones. Arte para Papá ofrece al público variadas producciones artesanales, entre las que destaca calzado, talabartería, bisutería, muebles, textiles y manualidades en mármol. La propuesta que tiene lugar en todo el país es una oportunidad para la promoción del quehacer artístico artesanal, donde se juntan entidades estatales y nuevas formas de gestión no estatal. Esta iniciativa se desarrolla cada año y para ediciones venideras pretende atraer mayor cantidad de público y creadores. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.